Ponemos nota sobre nota Palabra sobre palabra Con un deseo preciso Que surta efecto el hechizo De nuestros abracadabras Noctámbulas y consentidas Ladronas de mariposas Dejamos que el tiempo pase Buscando dar una frase Esa fuerza misteriosa ¿Y a dónde van las canciones? ¿Qué soltamos en el viento? ¿Llevando a qué corazones? ¿Quién sabe qué sentimientos? ¿Quién tenga un beso que dar? Que abra la mano y lo entregue Que a la flor de la poesía No hay melancolía Que no la llegue Un rumor Alguna nueva ilusión Para naufragar Con esta voz Que bien Quisiera darle La vuelta al sol Noctámbulas y consentidas Larronas de mariposas Larronas de mariposas Dejamos que el tiempo pase Buscando dar a una frase Esa fuerza misteriosa ¿Y a dónde van las canciones? ¿Qué soltamos en el viento? ¿Llevando a qué corazones? ¿Quién sabe qué sentimientos? ¿Quién tenga un beso que dar? ¿Qué abra la mano y lo entregue? ¿Qué a la flor de la poesía No hay melancolía Que no la llegue ¿Qué a la flor de la poesía No hay melancolía Que no la llegue No hay melancolía No hayengo No hay No hay